En este canal os he enseñado bastantes trucos acerca de aplicaciones como notas, aplicaciones como fotos y otras más para que las podáis aprovechar al máximo. En este caso os hablo de la aplicación de archivos. Esta aplicación, si no la tenéis, la podéis descargar en la App Store de una forma totalmente gratis, pero viene preinstalada en todos los dispositivos iOS. Por tanto, la deberíais tener disponible. Aún así, mucha gente cree que es solamente para descargar archivos, tenerlos ahí y ni siquiera ordenarlos de vez en cuando, pues en este vídeo te voy a enseñar a sacarle partido, al menos todo el que podamos. Empezamos por el principio y es que, si no lo sabéis, es una muy buena opción para guardar en la nube o directamente en nuestro iPhone organizadas distintas fotos. Podemos copiar las fotos desde nuestra galería y pegarlas aquí para realizar diferentes acciones. Como veis, copiar y pegar es bastante sencillo, lo hace al instante, pero ojo porque al seleccionar varias fotos, por ejemplo, vamos a poder mantener pulsado y comprimirlas. Es decir, vamos a poder crear un archivo zip por si se la queremos enviar a alguien que este archivo no ocupe tanto espacio. Que conste que si lo hacemos la primera vez, vemos como prácticamente suma ese archivo zip el tamaño de las fotos. Para reducir incluso más el espacio, lo que podemos hacer es convertir esas fotos a otro formato. Podemos hacerlo directamente desde la aplicación de archivos. Simplemente mantenemos pulsado y le damos a convertir fotos. Podemos elegir entre JPG, PNG o archivos HEIF. Esto dependerá un poquito de lo que queráis, pero ojo porque si le volvemos a dar a JPG, vamos a poder elegir el tamaño de la foto. Aquí es donde se reducirá bastante el tamaño. Yo he elegido medio y es bastante, bastante la reducción que se produce. Como veis, hemos pasado de bastantes kilobytes a muy poquitos kilobytes simplemente con esta acción. Esto nos puede servir para reducir el tamaño de muchas fotos de nuestro dispositivo. Algo muy interesante es que vamos a poder mantener pulsado sobre cualquier parte de la aplicación de archivos y escanear documentos. Ya sé que esto podemos hacerlo incluso desde la aplicación de notas, pero si escaneamos cualquier documento, lo que vamos a poder hacer es, una vez está escaneado o cualquier PDF, vamos a poder pulsar sobre esta opción y escribir dentro de los cuadros. Si por ejemplo queremos rellenar un formulario y no tenemos un lápiz a mano y queremos hacerlo directamente con nuestro iPhone, esta opción nos permitirá hacerlo de una manera sencilla, poniendo una cruz, escribiendo dentro de esos cuadros y de una manera bastante sencilla y controlada que es lo que buscamos. Otro tip para si tenemos fotos es mantener pulsado en cualquiera de ellas y pulsar sobre acciones rápidas. Aquí tendremos diferentes acciones rápidas, pero me quiero centrar en la opción de quitarle el fondo a una foto porque esto está disponible en varios iPhone, pero de esta manera vamos a poder hacerlo con múltiples fotos. Yo lo hago aquí simplemente con una, pero podríamos hacerlo con muchas a la vez, seleccionando muchas y activando la acción rápida. Como veis, se quita el fondo de la foto, pero ahora está en una posición que yo quiero girarla. Por tanto, también con una acción rápida vamos a poder girar las fotos hacia la derecha, hacia la izquierda y en ambos sentidos. La verdad que es muy sencillo y os lo recomiendo mucho. También hay una opción en los PDF que es para reducir su tamaño. En este caso, la acción rápida a mí no me funciona bien y más que reducir el tamaño, parece que lo aumenta. Creo que aquí Apple tiene que trabajar un poquito. Estoy en iOS 17, así que creo que aún le falta bastante recorrido a esta función. Algo que os recomendaría es aprender a utilizar las etiquetas. Por ejemplo, hay cosas que siempre queremos tener a mano y encontrarlas rápido. Os recomiendo que le pongáis una etiqueta. Vamos a poder pulsando sobre editar, cambiar el nombre de las etiquetas, cambiar los colores, poner lo que nosotros queramos para así identificarlo. Yo le he puesto ojo porque así cuando tengo algo importante solamente tengo que mantener pulsado ese archivo o esa foto y etiquetarla con la etiqueta ojo. Así la tendré también en color verde y la verdad que me sirve para identificarlo todo muy fácilmente y poder encontrarlo a la primera. Y una opción que conoce muy poquita gente es que la aplicación de archivos puede conectarse a tu propio servidor. En este caso va a poder conectarse a tu PC o a tu Mac de una manera muy sencilla. Simplemente tenemos que irnos a la opción de conectarnos a un servidor, escribir ahí nuestra IP que podemos encontrar en nuestro ordenador. Esto dependerá un poquito si tienes un PC o un Mac. Son diferentes, os dejaré los enlaces en la descripción para conocer esto. Y es facilísimo. Una vez ponemos nuestra IP o el nombre de nuestro Mac o PC ya podemos entrar dentro de servidor poniendo nuestro usuario y nuestra contraseña. Y ahí tendremos acceso a los archivos que nosotros queramos compartir. Yo por ejemplo he compartido aquí las fotos del AirTag y como veis se ven absolutamente todas. Y no solo vamos a poder ver sino que también vamos a poder compartir archivos entre la aplicación del iPhone y también las carpetas que tengamos en nuestro ordenador. Es algo que es muy útil sobre todo si queremos pasar una foto en particular, un PDF directamente desde aquí y tengamos ya agregado nuestro servidor. Es algo un poquito complejo pero una vez lo entendemos es súper sencillo pasar archivos entre estas dos opciones. Y ojo porque la aplicación de archivos se va a poder integrar con otras aplicaciones, con aplicaciones de terceros como puede ser WhatsApp. ¿Por qué? Porque en WhatsApp vamos a poder enviar fotos sin compresión o incluso vídeos solamente a través de documentos de momento. Así que una de las formas que tenemos para hacerlo es pasar primero la foto a la aplicación de archivos. Y una vez en archivos en WhatsApp vamos a elegir documentos y ya podemos enviarla. También vamos a poder poner como una pequeña etiqueta para acordarnos de qué trata este archivo. Pero es una muy buena forma de enviar nuestras fotos en máxima calidad en WhatsApp de una forma súper rápida. De la misma manera vamos a poder agregar cualquier archivo a nuestras notas. Desde la aplicación de archivos mantenemos pulsado, pulsamos sobre compartir y elegimos notas. Ahora podemos decir que esto es importante, por ejemplo, y agregar ese pequeño archivo. Una vez en notas ya vamos a poder cambiar este archivo para que no se vea tan grande, para que se vea un poquito más pequeño. Y en iOS 17 incluso podemos pulsar aquí para ver las diferentes páginas que tiene este PDF de una forma sencilla. Así lo tendremos apuntado en notas y podremos escribir lo que sea alrededor de ese archivo, algo que me parece bastante útil. Así que chicos, hasta aquí llegamos al final de los tips que tengo para daros con esta aplicación. Ya sé que no es la aplicación que más trucos podemos realizar o más cosas que se nos vaya la cabeza, pero realmente es una aplicación que es imprescindible. No la usaremos tanto como otras como, por ejemplo, las notas o las fotos, pero sí creo que es fundamental conocerla en detalle. Y creo que en este vídeo has aprendido algunas cosas que son fundamentales y que en el día de mañana te pueden servir. Eso es lo importante y lo que estoy buscando. Así que chicos, espero os haya gustado. Si conoces algún truco o algo que no haya dicho en este vídeo, puedes dejarlo en los comentarios y así poder compartir un poquito la experiencia con esta aplicación. También que sepáis que podéis añadir nubes de terceros, por ejemplo, Google Drive, Dropbox, directamente a la aplicación de archivos y acceder a estas nubes directamente desde aquí sin tener que tener la aplicación aparte. Así que chicos, espero os haya gustado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!